Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso junto a la ir, bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, es el alma Mis benditos ojos que me esquivaban, simulaban que siempre me ignoraban Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, es el alma Gloria divina de este suerte del buen tino De encontrarme justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarme ahora, llevarte en mi soledad Y coincidir en mi destino, en el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, es el alma Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz de tu mirada Bendigo tu mirada, tu mirada amor